un saludo para todo el que vaya a ver este vídeo gracias por estar aquí estaré preparando tortas de pescado seco con garbanzos y arroz una libra de garbanzos en suficiente agua lo dejamos remojar por toda la noche para que se hidraten al día siguiente así están de hidratado los garbanzos les tiro esa agua lo pueden jugar pongo a herver suficiente agua y cuando está hirviendo agregó los garbanzos y dejó cocinar a fuego alto hasta que estén blandos estos estuvieron en 30 minutos pueden tardar menos o más voy a pelar los garbanzos si toma un poco de tiempo pero me gusta hacer las tortas de pescado con garbanzos esto lo podemos hacer un día antes así nos quedaron estaré preparando dos pescados secos dos macarelas en un recipiente con suficiente agua dejamos los pescados por cuatro horas después de cuatro horas lo vamos a retiramos el agua se escurren y se parten en porciones el tamaño que usted quiera preparar las tortas aquí ya está partido el pescado son varias porciones ya que son dos pescados dos macarelas esto no lo voy a ocupar voy a batir 10 huevos primero las claras y luego las yemas pongo aceite a precalentar en un sartén y pasamos cada pieza de pescado por el huevo y llevamos al aceite dejamos dorar a fuego medio luego que está dorada de un lado vamos a voltear las tortas de pescado como ven ahí ya estoy sacando las primeras así vamos a hacer con todo el pescado estas son las últimas algunos algunos les gusta esta comida y algunos no a mí me encanta y quise compartírselas ya que tengamos todas las tortas de pescado vamos a preparar una salsa ponemos a tostar dos onzas de semillas de calabaza semillas de ayote cuando está medio dorada vamos a agregar dos onzas de semillas de ajonjolín dejamos dorar vamos a estar moliendo licuando con 10 tomates un trozo de cebolla un diente de ajo un pedazo de chile dulce verde una cucharadita de paprika una cucharadita de crema de cacahuate media cucharadita de comino y un cuarto de pimienta después de licuar de moler pasamos por un colador y directamente lo llevamos a la olla donde vamos a cocinar las tortas de pescado déjame un comentario si ya las has comido o si te interesaría prepararlas te invito a que las prepares ya molí toda la salsa ahora de una vez agregó los garbanzos y dejó cocinar a fuego medio alto medio tapado ahí ya empezó a herver desde que empezó a herver lo dejó cocinar por un total de 35 minutos ahí estoy agregando un poco de sal podemos probar si le hace falta agregamos y si no así lo dejamos no olvides darle un me gusta al vídeo si te gustó compartirlo y si no estás suscrito te invitamos a que te suscribas así nos quedaron las tortas de pescado en salsa vamos a preparar un arroz en un sartén agregamos aceite dos tazas de arroz lavado y escurrido un poco de zanahoria rallada cebolla lo necesario chile verde lo necesario algunos dicen pimentón o pimiento verde mezclar el arroz por aproximadamente unos cuatro minutos luego vamos a agregar cuatro tazas de agua caliente y un poco de sal puedes agregar consomé quise compartírselo en un solo vídeo en una sola receta cuando empiece a herver le vamos a bajar a fuego bajo a la estufa ahorita tiene fuego alto ya que empiece a herver le bajamos a fuego bajo y le vamos a poner la tapa al sartén después de unos 10 minutos así va el arroz como ven todavía le falta a que se termine de cocinar y ya tiene muy poca agua estoy revolviendo un poco más que todo las orillas y voy a agregar media taza de agua más lo estoy mezclando y de ahí lo voy a volver a tapar siempre a fuego bajo a que termine de cocinar y así quedó el arroz y aquí está servido las tortas de pescado seco garbanzos y arroz y lo voy a comer con una masa gracias por mirar el vídeo y nos saludamos en un próximo gracias